Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo video, a este mini recorrido navideño. Yo soy Yadira por si está pasando nueva o nuevo por este canal y aquí chicas le mostraré algunas decoraciones de Navidad 2024. Y aquí chicas iniciamos primeramente por las coronas, miren el precio, 450 pesos. Hay coronas en diferentes estilos, miren esta que bella, súper súper bella. También están estas, recuerden que lo tradicional no pasa de moda chicas, no pasa de moda. También hay en color azul para las que van a decorar así en ese color, ese azul fuerte. También la decoración en Navidad quedan muy bellas. Miren esas de la parte de arriba, están muy lindas y esto muñeco de nieve, súper bello, me encantan esos colores que tienen. También trataré de dejarle los precios chicas de las decoraciones, ya que también hay muchas decoraciones que no tienen precios. Recuerden que hay tiendas que están sacando lo que es las decoraciones y algunas son mercancía ya del año pasado. Que las sacan para que se vayan vendiendo para ya luego colocar lo que es la mercancía nueva. Aquí hay muchas cintas chicas, súper económicas, que podemos colocar en las manualidades para realizar lo que es lazo para nuestro arbolito. Miren estos pinitos, hay en diferente tamaño, ese grande y hay más pequeño, que lo podemos utilizar en nuestra decoración, ya sea la estación del café, la cocina, la sala o hasta para hacer cualquier manualidad, un arreglo para nuestro comedor o para colocarlo ya sea en la repisa del baño. Se van a ver muy bonitos. También están estos arbolito así en este estilo. No se lo pude mostrar porque las cajas están selladas y están estos santas así de ese estilo también. Hay diferentes decoraciones para colocarle a lo que es el arbolito, chicas. Como son estos muñecos de nieve que tienen luces, también están así en forma de casitas y así con el letrero de feliz navidad. Hay diferentes que podemos también realizar manualidades con ellos, ya sea haciendo lo que es corona o cualquier arreglo para decorar nuestra casa. Así que si te gusta este video, te invito a que por favor lo vea hasta el final, que me ayude mirando los anuncios y que me deje ese super like. Que dejándome ese super like, YouTube recomienda más mi contenido y más personas pueden disfrutar de él. También si está pasando nueva por este canal, por favor suscríbete que es totalmente gratis. Aquí, chicas, hay diferentes esferas. Miren los colores que hay. La verdad, chicas, de todos los recorridos que yo he grabado, yo no he visto esfera en color verde. El verde tradicional de la Navidad yo no he visto. He visto muchísimos colores, pero de ese color no he visto. No sé qué estará pasando con ese color, pero aquí hay diferentes colores. Aquí pueden apreciar también lo que es el precio y los diferentes colores para que se motiven a decorar su albolito en el color que ustedes deseen. En el color que se sientan cómodas. Con el que ustedes se identifiquen. Hay bastante de diferentes colores. Así que, chicas, no se demoren en venir a comprar esas esferas. Que hay muchísimas. Que hay muchísimas. Y por aquí chicas hay diferentes velitas de las que son con batería, miren que chulo, a solo 20 pesos, miren que bella está esa linterna, muy bonita, súper económico, hay en color negro también y la luz es muy cálida chicas y súper económica. Solo 65 pesos, miren las esferas chicas, miren que esfera en color verde, al inicio le dije que no hubiese visto en los recorridos que yo le mostraba que las esferas en color verde estaban un poquito como escasa, pero aquí ya pasando a lo que es otro pasillo pude encontrar de ese color. Y aquí ya pasamos a lo que es los platos, hay diferentes platos para esta temporada de navidad 2024, miren que bello están estos con esos santas y esto miren que hermoso. Hay así también así de cristal de vidrio, así como una bandeja, pero este no se queda atrás, miren que bello está este súper bonito, ahí le muestro los precios para que puedan también apreciarlo. Miren este, este es más pequeño, súper bonito, se miran chicas, en personas se ven muy bonitos esos platos, me encantaron. Y lo bueno es el precio que está súper económico, en oferta a 265 pesos. Miren este, este es más pequeño, súper bonito, se miran chicas, miren que bello estábamos a ver, Y después de ver las tazas, nos trasladamos lo que es el segundo nivel, aquí le muestro este pequeño arbolito que ellos tienen en el segundo nivel, y miren que bonito ese muñeco de nieve que tiene en la parte de abajo, súper súper bonito. Voy a mostrarle unas cuantas flores que tienen para navidad, miren estas ramas, el precio no se le puede ver bien porque está borroso, pero no tienen mucha variedad, esas son las únicas que hay chicas. Espero que hayan disfrutado este mini recorrido de navidad 2024, buscando decoraciones para decorar mi hogar en las tiendas chinas. Así que sin más nada que decir chicas, me despido y será hasta un próximo video. Bye! Bye! ¡Suscríbete!